La Fiscalía acusó al exfiscal general de la República, Jorge Chavarría, por dos delitos de incumplimiento de deberes. Según el Ministerio Público, Chavarría desestimó dos causas que se investigan contra Celso Gamboa, a pesar de que no debía resolverlos porque son íntimos amigos. A la Fiscalía ingresaron los asuntos y los asumió en su condición de fiscal general desde su despacho en la Fiscalía General de la República, ubicada en San José, Barrio González Lama. Fue así como desde fecha 29 de mayo de 2014, el encantado Chavarría Guzmán conoció la causa 13-026-33TP, la cual se transmitió bajo su dirección y conocimiento y teniendo la obligación de inhibirse, gestionó la desestimación de la denuncia a favor de su amigo íntimo Celso Gamboa Sánchez en fecha 17 de junio de 2014. A la Fiscalía ingresaron dos denuncias contra Celso Gamboa cuando era viceministro de Seguridad, la primera el 29 de mayo de 2014 y la segunda el 13 de agosto de 2014 por delito de desobediencia y prevaricato. El exfiscal Jorge Chavarría aseguró que las desestimaciones fueron legales y fundamentadas. Consideró Chavarría que es una charlatanería de la Fiscalía General. Aquí vengo por una charlatanería de la Fiscalía General que se le ocurrió que estoy a la profesora delito. Además, digo charlatanería porque la prueba que sustenta la acusación no se servirán a creer, pero son dos impresiones de dos comentarios digitales, uno de CEDRE hoy y otro de 11 noticias y un programa de radio que me hizo un periodista en el 2017, en donde yo digo que sí, esta entrevista ocurre el 25 de septiembre del 2017. Jorge Chavarría fue fiscal general del 16 de octubre del 2010 al 30 de noviembre del 2017 y además de esta causa también es investigado por la desestimación contra los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, a quienes los investigaban por el caso del cemento chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!